Señor Cali, inicia, hoy lo acaba usted de mencionar, inicia un nuevo camino para usted. ¿Qué tan preparado, qué tan realmente preparado está usted para este nuevo reto, señor presidente? Bueno, yo estoy muy preparado, la gente quién sabe, pero mis compañeros de partido, yo creo que estoy preparado, sobre todo en el equilibrio emocional. Sé que es un reto no personal, es un reto de equipo, todas las funciones que se hacen en una administración se deben hacer pensando en el equipo que se conforma, porque nada se hace a través de una persona. Eso nomás en las películas está Superman, Batman, el hombre araña, aquí no, se necesita una orquesta y todo el mundo tiene una labor que cumplir en esa orquesta. En Delicias hemos trabajado de la mano, siempre hay un director, me ha tocado dirigir este municipio y hoy estoy pidiendo de una manera humilde y respetuosa, lo pediré en su momento con sala de la convocatoria en mi partido, que consideren la posibilidad de encabezar un proyecto amplio, un frente de alianza importante con otros institutos políticos y que podamos ofrecerle a los chihuahuenses un programa de gobierno que nos ayude a acabar con temas tan importantes como la corrupción, que nos permita hacer una reingeniería de las finanzas de nuestro estado, que nos permita eficientar toda la obra pública y los programas más importantes, que nos permita hacer un programa de gobierno 2016-2021, que incluya a todos los chihuahuenses y que nos dé otra vez la esperanza de que Chihuahua es uno de los estados más importantes de la república. Lo pediré pues a mis compañeros panistas, empieza el periodo electoral el 1 de diciembre, el día de mañana, se abre el proceso electoral en todo el país y por supuesto que yo estoy en la mejor disposición de, con respeto, respetando a cualquier compañero de mi partido y de otro partido, busquemos después el favor del sufragio de la ciudadanía para hacer trabajo en equipo por Chihuahua. ¿Su experiencia dentro de las finanzas, como le acaba de comentar, es primordial para este proyecto que usted plantea? Bueno, es uno de los atributos que se piensa ofrecer a la gente que decide, que vean perfiles, que necesita el estado y si consideran que el perfil de cada uno de los que aspiramos es el idóneo, pues que en ese sentido la gente actúe. Yo creo que va a haber una gran oportunidad para que me toque abanderar a mi partido y no les fallaré porque haré una campaña respetuosa, propositiva, pero sobre todo que levante expectativas de fe a los chihuahuenses. ¿Cuándo aparece la convocatoria del partido? Es aproximadamente el 15 de enero, a mediados de enero aparece la forma de elección. El periodo electoral ya se abrió, yo ahorita en este proceso de licencia lo que voy a hacer es estar recorriendo todo el estado con mis compañeros de partido para ir recogiendo sus inquietudes e ir armando con tiempo un programa de gobierno que ofrecer cuando salga la convocatoria y si estamos incluidos con posibilidades de que no hay nada que nos elimine dentro de la convocatoria, ahora sí ya tener un programa que ofrecer a los militantes. ¿Cómo vean los otros oponentes dentro del partido? Con respeto, con respeto, legítimos sus intereses, gente buena. Creo yo que las condiciones actuales del estado requieren un perfil como el que tengo, lo digo sin falsa modestia, ¿verdad? Yo creo que podemos convencer a la gente de que el equipo se encabece por su servidor. ¿En el caso del DIF municipal quedará al frente la señora Torres? Bueno, el DIF es un puesto honorario, la presidenta del DIF, el presidente municipal, el puesto honorario es su esposa siempre y la señora, la vi muy dispuesta, la señora Borunda, invitó a mi esposa que cuando quiera estar ahí porque mi esposa ama profundamente esa labor que le tocó, honoraria, la protección a los adultos mayores, a los niños, a los infantes, a la familia, el asiento de rehabilitación que tenemos y seguramente estará visitando, pero sin un afán de incomodar a nadie, simplemente volviendo a ver ahí a la gente que ha estado cerca estos dos años, dos meses. ¿Quién hace su personal de confianza, señor, lo acompañará en este proyecto? Ahorita de momento no es proceso todavía de oferta de gobierno y petición de voto, nada más me andará acompañando el ingeniero Víctor Hernández Figueroa. ¿Qué fecha será para la entrega y el cambio de la presidenta? Bueno, el viernes solicito la licencia con efectos al día 5, al sábado, hasta por un periodo de seis meses puede ser menor y tendremos, de ahí está, todos los departamentos están igual, finanzas, van a estar entregando lo que no es una entrega recepción como cambio de administración, no es cambio de administración, es la misma, pero sí es bien importante que quede muy asentado cómo están los pendientes más importantes, las obras que están esperando. Estamos haciendo presupuesto de egresos ya precisamente para darle cabida a los pendientes que tenemos, que son pocos, que es el panteón municipal, que es los terrenos para lotificación, para construcción de casas que hará el municipio. Tenemos algunos eventos pendientes, la planeación de becas deportivas, de becas del Departamento de Desarrollo Social, ya todo está listo. Ya yo creo que podemos dejar listo el presupuesto de egresos y no esperar el día 15. De todos modos, quiero que participe el presidente municipal suplente en su momento, el ingeniero Guarunda. Cambiando de tema, señor, en el caso de Mitch Johnson hay dos trabajadores despedidos, ¿cuál es su comentario? Mire, hice una petición, la petición que me pidieron los trabajadores la hice de inmediato, conseguimos que los trabajadores se reintegraran, que no hubiera así despidos masivos. La compañía consideró, dijo, hay cuestiones que se rompieron reglas, normas, y que pues, pero será mínima, ¿verdad? O sea, porque necesitamos cumplir con los reglamentos y la normatividad que se tiene. Pero en lo personal su petición la tomamos en cuenta, queremos que los trabajadores estén, le garantizamos que la empresa quiere estar en Delicias y aquí estaremos, y vamos a atender a su gente. Y así fue, se reintegraron a trabajar. Y hoy me di cuenta que parte de las normas que ellos querían imponer disciplina fue el cese de dos personas, que yo ya no me he enterado, no estoy, no sé más allá. Fue el día que les conseguí la cita y que se incorporó a su trabajo, ya está ahí. ¿Habrá emplazamiento a huelga? No lo sé, no lo sé, porque si hay emplazamiento a huelga, pues, hasta donde conozco tendría que declararse por una autoridad competente laboral si es ilegal o legal. Eso ya corresponde al ámbito laboral. Yo deseo lo mejor a los trabajadores, mi afecto más importante y a la empresa mi petición de que considere que Delicias es una gran plaza y que tiene muy buen personal para trabajar. Señor, en su momento ya como precandidato, ¿estaría usted abierto a realizar algún tipo de negociación con otro aspirante de su partido? Pues la política es negociación. Todo es negociación, siempre y cuando haya ese entendimiento y esa buena voluntad y la generosidad. Yo estoy dispuesto a todo, con tal de que sea para bien de nuestro gobierno. No estoy ni siquiera reacio a bajarme de candidato. Si encontraron la persona idónea, con mucho gusto. Gracias.